Del 2 al 4 de mayo se desarrollará el Coloquio Internacional El Volcán de Colima, Miradas en el Tiempo, Riesgo, Ciencia y Literatura en el Archivo Municipal de esta capital, a un costado del Teatro Hidalgo con entrada gratuita, con exponentes en todos los temas en torno al Volcán de Colima impartidos tanto por catedráticos de la Universidad de Colima como de otros estados del país. El martes 2 de mayo abren a las 9 y media de la mañana con el registro de los participantes para iniciar las actividades a las 11 de la mañana con la conferencia de apertura Entre el Fuego y el Nevado, Experiencias del Volcán en voz de Nick Barley de la Universidad de Colima. A las 12 del día la conferencia de El Nacimiento del Volcán Submarino Tágoro en las Islas Canarias en España, Naturaleza Caprichosa y Sabia con Eugenio Oliver Fraile con la moderación de Héctor Porfirio Ochoa Rodríguez. Por la tarde a las 5 se inicia con el panel del Volcán en la Literatura Regional de Nieve y de Fuego, una poética de los volcanes en la literatura colimense de la primera mitad del siglo XX con Ada Aurora Sánchez Peña de la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima y finalizando ella se muestran imágenes del volcán en la literatura colimense de los siglos XIX y XX. Este mismo 2 de mayo de las 6 de la tarde a las 7 de la noche se vivirá el panel de la Mirada Social, Comunidades y Volcán, Viviendo Bajo el Volcán Experiencia Comunitarias en Relación al Sistema Alimentario en el Occidente de México, con Alondra Flores Silva de la Universidad de Guadalajara junto con Fernando González Osaya del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Colima. A las 7 de la tarde inicia la exposición fotográfica y cartográfica del volcán. El miércoles 3 de mayo a las 10 de la mañana se empieza con el panel Siguiendo el Pulso del Volcán desde la Ciencia con el doctor Carlos Navarrochoa del Comité Universitario Estatal de Investigación del Volcán por parte de la Universidad de Colima, además de Raúl Arámbula, Nick Barley y todos ellos de la máxima casa de estudios. A las 11 y media de la mañana en el panel sobre gestión del riesgo volcánico impartido por José Manuel Gutiérrez Plazola, director de Protección Civil de Villa de Álvarez, junto con Juan José Corona Gómez de Protección Civil de Cuauhtémoc, Cruz Zamora Berján de Comala, Tomás Castillo Diones de Colima, Melchor Urzúa Quiroz, director general de Protección Civil del Estado de Colima, Juan Carlos Gavilanes Ruiz de la Universidad de Colima y Hugo Rodríguez y Carlos Navarro. Por la tarde a las 5 se directará el panel de Lajar de Versos, Volcán y Poesía con Ada Aurora Sánchez Peña, será la moderadora del mismo con la participación de Miguel Ángel León, Adriana Espíritu, Gabriel Gallo, Brenda Rosales y Wilberto Palomares. A las 6 de la tarde miradas de Zapotlán del otro lado del volcán, crónicas de Zapotlán dirigidos por José Luis Negrete Pizano. A las 7 de la tarde se expondrán artesanías de piedra volcánica y se prepara para el cierre de este coloquio internacional del volcán con el jueves 4 de mayo donde se realizarán una excursión a la zona volcánica con explicaciones de especialistas en riesgo volcánico de la Universidad de Colima desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Así se verán desarrollando más actividades y a las 7 de la tarde se tiene contemplada la clausura con la conferencia La Furia de las Tormentas y el Volcán Lajares, unos que brindan y las entregas de constancias con un brindis de este coloquio internacional del volcán de Colima en el Archivo Histórico Municipal. Para Noticias 12.1, Carla Gabriela Gómez Torres.